¡Familia, bienvenidos! A un lugar muy extremo Un día épico Donde haremos cientos de acrobacias Piruelos Diversión extrema Actividades Fantásticas ¡Málgur! ¡Porque así es! ¡Nosotros somos Los Hombres X! ¡Y el día de hoy vamos a hacer parkour Por 24 horas! ¡Horas! ¡Mepy Barbie, baby! 24 horas de parkour Para hacer parkour Lo primero que necesitamos es tener mucha ¡Fuerza! ¡Me estoy rindiendo! ¡Eso es importante! ¡Temer una buena espalda! ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¿Quieres ganar mucho dinero en tan solo 5 segundos? ¡Pues esta es su oportunidad de ganar dinero gratis! ¡Quédate hasta el final del video! ¡En Exnova es muy, pero muy fácil! ¡Exnova es una plataforma de trading donde puedes hacer dinero de muchas formas! ¡Como criptomonedas, divisas y más! ¡Pero la opción principal es el bombardeo! ¡Con 5 segundos de victoria! ¡Déjame mostrarte! Entra a la sala de comercio Y aquí verás como puedes ganar hasta el 90% ¡Pero solo en 5 segundos! ¿Lo viste? ¡Solo en 5 segundos gané 135 dólares! ¡Sí! ¿Qué esperas para hacerlo tú también? Y como te prometí al inicio Aquí te dejaré un regalo En el link de abajo del video Vas a tener un bono del 100% de tu depósito Y si inviertes 20 dólares Te daré otros 20 dólares Pero si metes 1000 dólares Te daré otros 1000 dólares a tu cuenta ¡Es dinero gratis y todo para ustedes! Utilicen mi link para empezar a hacer trading Y ganar dinero en tan solo 5 segundos Y segundo y muy importante ¡Agilidad! Porque para hacer parkour debemos hacer una mortal ¡Santi, demuéstranos! ¿Estás preparado? ¡Mortal! ¡Casio! ¡Eso es tú! ¡Miren esto! ¡Ahora sí caigo de pie! ¡Lo hiciste! ¡Lo siento! ¡Estás bien! Bueno, fallas técnicas, pero... ¡Es turno de número 19! ¿Qué? Obviamente no me voy a dejar humillar del Santiago me la pico Así que... ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Eso no estuvo nada épico 19! ¡19! ¡Das pena! ¡Qué vergüenza! ¡Tenías que ser una mortal como yo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Está tomando impulso! ¡Quiero toda la energía! ¡Vamos hacia arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Como la viste hermano! ¡Eso está pésimo! ¡Descarifiquenlo! ¡No mereces estar en este grupo! ¡Qué vergüenza! ¡O eres de los equis! ¡Aaa! ¿Sabes qué? ¡No! ¡Aaaaaaaaa! ¿Por qué está si... ¡No! ¡ ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¿Por qué era más grande que el otro? ¡Aaaaaaaa! Son cosas que nunca entiendesas al menos... ¡ вч police un pri verlito! ¡Cállate! ¡No jofe! ¡Vuelve! Es mi turno y les voy a enseñar como se hace. Parkour Miren esto Aprendan y observen Uno, dos ¿Qué? ¿Ronald? Ronald, Ronald Eso se está desarmando Ronald, otra vez, tú puedes Tienes que superar tus límites Ronald, dale Eso es solo un tobillo torcido No pasa absolutamente nada Es superficial, ¿cierto? Sí, exacto Uy, sí, claro Lo que importa está en la mente, Ronald Tú puedes, supérate Yo conocí a una persona que corrió una maratón Con el perón roto ¿Dónde? Creo que no está bien Mira su pie Se rompió Está apuntando a ser china 24 horas de Parkour Para ser un verdadero Parkour Se necesita destreza como esta Miren esto Aquí vamos Esto es muy peligroso A ver A lo mejor lo voy a hacer sentado Creo que me rompí el Anastasio Para pertenecer a este grupo Hay que demostrar Fidelidad Vamos, Santi ¿Qué dices, cabezón? Ronald, empieza con nuestro plan ¡Vamos allí! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! ¡ργüenza! Ronald, el bebé está sin hijos Así se hace, amigo ¿Qué importa es que tienes protección? Ante todo, la seguridad del equipo ¿Pero por qué? ¡Hago pastillas! ¡Buenas, Santi! ¡Qué vergüenza! ¡Hijo de la! ¿Cómo que se me rompieron dos costillas? 24 horas de parque Esto es un metro y medio Lo que significa un niño de altura Y tendrán que saltar sin tumbarla ¡No! ¡Es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Chocala! ¡Adiós nueve es tu turno! ¡Vamos a darle! ¡Estoy listo! ¡Adiós nueve es tu turno! ¡Excelente! ¡Número 19! ¡Te admiro! ¡Gracias, mis queridos compañeros! ¡Estoy orgulloso de ustedes, familia! ¡Somos el equipo... ¡Mortadelas! ¿No era Benkid? No, nos cambiamos el nombre de Mortadelas ¡No, Frijolitos! ¡Equipo Frijolitos! ¡Te toca Ronald! ¡Me he preparado toda mi vida para este momento! ¡Carajos hiciste, Ronald! ¡Destruiste todo! ¡Sí! ¡Sí! La gracia es que pases por encima, no por debajo Exacto ¿Quién es el dueño del equipo? ¿Quién tiene el pezón grande, tú o yo? Tú Entonces, ¿quién pone las reglas? Tú ¿Y tú qué opinas? Déjame ver tu pezón, a ver Solo tienes pelos, solo tienes pelos, no tienes No, si hice el reto, no como tú que no lo hiciste ¡Tapé! ¿Qué opinas? Vamos con el siguiente reto 24 horas de parkour Este es el último reto, quizás nos lleve a la muerte Pero lo vamos a aceptar con tal de ser Parkours Sí, eres el mismo, Ronald Yo no quiero morir, ¿vas tú, verdad? Claro que sí, yo voy a aceptar este reto Y miren eso, voy a saltar un auto a más de 100 kilómetros por hora Ya callas, amigo ¿Están listos? Pero antes de esto, tienen que dejar muchos likes, comentar Y si muero, vuelve en batalla, familia Nos vemos en la próxima vida ¡10 por 19! ¡Adelante! ¡Aquí vamos, familia ¿Qué quieres hacer eso? ¡Yo no quiero perderte! ¡Deja de manosearme! ¡No nos volvemos a ver! ¡Te amo! ¡Qué... ¡Ya se puso raro! ¡A darle! ¡Bua! ¡Entrale, amigo! ¡Entrale! ¡Entrale, 19! ¡Aquí estoy! ¡Te estoy esperando para saltar! ¡¿Qué esperas, amigo? ¡No me esperas! ¡Bua! ¡Bua! ¡Tamba, culpita! ¡Bua! 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 ¡05 ¡Suscríbete!